Tengo demasiados problemas de deuda, tengo problemas de salud y tengo cuatro meses dando vueltas. La directora de educación me tiene de aquí a allá y de allá para acá. Ni me cancelan ni me reponen. Todas las veces me mandan al banco, a veces me depositaron. Y cuando voy al banco no tengo nada en mi cuenta. Así que esto tiene que tomar esta decisión para ver si la autoridad, el señor presidente, el señor ministro, me toma en cuenta porque yo soy un discapacitado que necesito trabajar y cumplir con mi trabajo. ¿Hace qué tiempo? Cuatro meses tengo dando vueltas de aquí a acá y de aquí para allá. Y ya usted sabe, los problemas se me han incrementado en un 500%. ¿Dónde trabajaba usted? En la escuela Padre Berea, portero. ¿Qué tiempo tenía ahí laboral? Seis años tenía, señor. Seis años trabajando como portero y yo... ... ... ...